23 de julio del 2020, mi nombre es Mario Carrió Durán, le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal Hermanos, hermanas, este video se lo voy a dedicar a William Paredes, creo que está registrado Inclusive era uno de mis seguidores cuando estaba recién empezando en esto, pero que se salió este ser Porque se sintió pues como ser humano, ¿me entienden? Él no pudo entender los mensajes, ahorita está haciendo un show muy grande ahorita aquí con Johanan Trayendo unos personajes que están unos de Perú, otros de Argentina, miren El ser de la oscuridad muy astuto, yo he sabido cosas de este señor, pero a mí no me consta y no puedo hablar sobre sus cosas Porque en realidad es personal lo de él, y lo mío y lo de todo lo que estamos en esto Solo quiero que sepa este señor que lo que está haciendo simplemente se está retrasando Sus pocas enseñanzas que usted tenía como ser humano y seguidor de los grandes maestros Miren, le voy a aclarar esto para que la humanidad sepa Y todos los que son sus seguidores y todos los que están en esto y los que estamos en esto Porque la gente, por decirlo así, es muy boba para poder escuchar la información Miren, ningún maestro de los maestros que están aquí, que son los guardianes del universo No hablan con nadie más que con Sarita, para que entiendan Ella es la única contactada y es la única que da los mensajes de los grandes maestros, de los nueve Nadie más, yo soy estudiante de la NISO Pero a mí me tocó trabajar y saber discernir, saber usar mi mente para poder dar un mensaje Y saber y descubrir quien soy yo ¿Me entiendes? Un maestro en realidad viene a enseñar a las personas No a venir a hablar en idiomas raros como lo están haciendo ahorita estos seres Que son, pues, es un juego que tiene el ser de la oscuridad con estos argentinos Como saben que en Argentina se va a hacer la conversión o la transmigración de alma Para el gran maestro, pues, el Mesías Y sus seguidores que son el grupo Laniso Todos van a tener el mismo brillo Todos lo vamos a tener Pero el que está limpio de corazón Así que, este simplemente es un show de este, pues, hermano Que simplemente se equivocó y quiere sobresalir en algo Que no lo pudo hacer antes de que empezara a estudiar ¿Me entienden? Yo no voy a decir lo que él hace y lo que no hace Solo vengo a decirle y explicarle Que está cometiendo un gran error Porque al fin de cuentas, por ser o querer ser de los primeros Pues van a ser de los últimos Y quién sabe si puedan pasar ¿Por qué? Porque están con esa ilusión o ese sueño O esa gran mentira o ese ego Que quieren ser personas que quieren atraer a las multitudes ¿Me entienden? Pero yo les voy a decir y les voy a aclarar muy bien esto Todos los maestros que están aquí Como, pues, Alaniso, Alan, Axel ¿Me entienden? Adiel, Axel Todos estos personajes Vienen a dar un mensaje de amor y de esperanza Donde nos enseñan a amar ¿Me entienden? Y amar Su propio cuerpo Entonces Esto que está sucediendo ahorita Es porque nosotros Estamos trabajando Para la luz No traemos otro mensaje Que yo estoy contactando con Alaniso O con Por decir así Con Aliestro Esto es una mentira muy grande Yo soy estudiante Y yo uso mi propia mente Para pensar ¿Me entienden? Yo no soy un robot Tampoco Soy un humano Con pensamientos propios Y sé lo que yo quiero Y a lo que yo he venido ¿Me entienden? Entonces Yo no voy a poner a una persona Por decirlo así Un maestro va a poner a una persona Que empieza a hablar Ahí que Según en otro idioma Donde nosotros venimos Y se escogió México Para dar un mensaje Porque aquí se iba a empezar el mensaje ¿Me entienden? En México Se empezó Nadie en Argentina Que en España O en Estados Unidos Yo soy estudiante Alaniso Yo no canalizo ningún maestro Ni oigo su voz del maestro Solamente es un pensamiento De tu ser interior y tu guía Que se unen las dos almas Entonces este show Que están inventando aquí Que estos están hablando Ciertos idiomas Y ciertas cosas Y que se hizo la presentación De este señor peruano No sé quién es De acá de Ecuador Que dice que Que él Está Pues dando ese mensaje De ese maestro Es una mentira muy grande Miren hermanos Lo único que están haciendo Ustedes es que se están atrasando Como seres humanos El maestro Alaniso Les dijo Pónganse en pilas Y ustedes están Pues queriendo salir A una cosa Que ustedes ni siquiera conocen No saben escuchar un mensaje No pueden dar un mensaje Al hermano Porque ustedes están enseñando Algo que ni siquiera Fíjense bien Que ni siquiera Conocen No pueden explicar ¿Me entienden? Entonces Usted señor William Le voy a mandar otra vez La solicitud Creo que me la mandó Y voy a hablar con usted Para ver O si me puede explicar Más o menos A las enseñanzas De los maestros Y así comprobar O usted mismo Lo va a comprobar Conmigo mismo Lo que yo le voy a preguntar Personalmente Yo no vengo a hacer Un show aquí En mis videos O trayéndole otros Nombres diferentes O cosas raras Que están haciendo Simplemente Se viene a dar Una información Para que la gente Despierte Su conciencia Solo eso Ningún maestro Le va a dar a usted Un mensaje O a estos seguidores Que usted tiene O a ese grupo Que usted hizo ¿Me entiende? Para llamar la atención Simplemente Lo está haciendo Para atraer a la gente Lo cual No se puede trabajar así ¿Por qué? Porque venimos A dar Un mensaje de esperanza No venimos a hablar Otros idiomas raros Que están inventando Ustedes ahí Estos demonios Están trabajando Con ustedes Y ustedes lo saben Muy bien En cambio Si usted cree Que tiene el conocimiento De maestro Yo lo reto a usted Personalmente Aquí en mi video Y a todos sus seguidores Que usted tiene O a su grupo Que usted tiene A cualquiera Mi número Usted ya lo sabe Es 408-449-9629 Ese es mi número Usted puede hablar Me voy a limpiar ahorita Voy a tratar en este día Una esta semana De limpiar mi Mi correo Para que pueda Yo recibir los mensajes Y si gustan Y si no Nos vamos a A un debate Para que vean Que ustedes Solo son unos impostores Que están viendo A ver como llaman La atención de la gente ¿Me entienden? Entonces Pues vamos a empezar A trabajar diferente Otra vez Ya para callarle la boca Todas esas personajes Que tienen ahí O inventando ciertas cosas De los maestros Un maestro No es canalizado Pues nadie más Que es Sarita Y tú lo sabes bien ¿Me entienden? Y todos esos grupos Que están distraídos Y que no pueden Amarrar sus pensamientos Bien o equilibrar Bien su mente Pues siempre van a buscar O van a estar con dudas Porque el ser de la oscuridad Eso es lo que quiere Que ustedes estén dudando Todo el tiempo ¿Me entienden? Yo sé lo que viene Yo sé quién soy Y sé qué estoy haciendo aquí Y ninguna de esas personas Que dice que son Aún no lo pueden Saber ¿Me entienden? Porque todavía están Con ese ego Nadie Absolutamente Nadie Hasta ahorita Simplemente Fíjense bien esto Por sus hechos Fíjense bien Serán juzgados Y si ustedes se fijan bien En mi video Yo soy un estudiante Alanizo Pero yo desperté Mi conciencia Ustedes síguense Y les he dicho Y les he dado prueba Porque Jesucristo dijo Yo soy el principio Y yo soy el fin Alanizo habla De los seres oscuros Que explotaron su planeta Y como yo les he explicado Toda esa historia ¿Me entienden? Porque nadie la sabe más Que el Maestro Jesús La verdadera historia De los ángeles caídos ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se han disfrazado aquí? ¿Cómo han vivido A través de los tiempos Por abducción De la energía Pensamiento Negativo Así ellos han vivido Entonces no venga usted Con su grupito Que hizo Que usted está canalizando A los maestros Y lo sabe Que es una mentira Se le está advirtiendo Sus cosas que están haciendo Porque Ustedes Van a quedar atrasados Nomás Y lo poquito Que usted pudo haber avanzado Está Todavía el doble Para atrás ¿Me entienden? Se le está haciendo un llamado Y se les ha dicho Y se los digo otra vez Si no Enderezan Su camino Equilibran Su pensamiento Se van a quedar atras Solo eso Lo puedo decir Entonces El maestro Dijo Exactamente Esas palabras Y la verdad Os hará libres ¿Me entienden? Entonces Si usted no trae Esa verdad Y que trae A estos seres Diciendo nombres Raros O Una Por decir así Un mensaje Que ni siquiera Entendemos En ese idioma Que te ocupa Un traductor Porque es un juego Que tienen los dos ahí Este Pues da tristeza Que sea un humano Que se quiera Hacer un show Para llamar la atención Y desviar La misión Miren La misión se va a cumplir En Argentina Haga lo que usted haga Hagan lo que hagan Los gobiernos Hagan lo que hagan Las iglesias Hagan lo que hagan Los banqueros Los políticos Los científicos Los doctores Todo será bloqueado ¿Me entiende? Entonces el mal Es muy astuto Y los está utilizando Ahorita Se lo estoy Pues avisando Lo que va a ocurrir Con ustedes Ustedes solo se van a hacer Como la Como la Como la cizaña Solo se van a hacer Un lado Y la gente va a seguir Avanzando en su camino Aquellos que tuvieron paz En su corazón ¿Me entiende? Y equilibrio mental Entonces Este mensaje Se lo dedico a usted Señor William Lo voy a tratar De comunicarme con usted Y le dejé mi número De teléfono Y si gusta Echarme una llamada Porque usted sabe Que estábamos contactados Nosotros Pero usted se fue Pues otra vez Se sintió humano Y ese error Le ha costado mucho Y usted No ha podido entender Esa caída Que se dio todavía Y no se ha podido levantar Pero usted cree Que poniendo O haciendo un show Para llamar la atención Usted cree que va a poder Sobresalir Así no se puede Sobresalir hermano ¿Me entiende? La verdad Es la única Y no tiene Enemigo No tiene nada Que den contra de ella ¿Me entiende? Entonces espero Y pueda entender esto Voy a tratar de buscarlo Y le voy a mandar La solicitud otra vez Y a ver si podemos Echar una platicadita Porque no No queda en vano Este estudio Que tuvo usted Y espero Pueda entender esto ¿Me entiende? Pero Si en realidad Está con los maestros Enseñese Usted a dar un mensaje De amor y de esperanza A sus seguidores O a los que lo oyen Usted Y pues Deje de hacerse Humano Y que crea Que lo que está haciendo Está bien Solo eso Le digo ¿Me entiende? Entonces Espero Y pueda entender Mis palabras Que lo único Que se está avisando Es que dejen De estar inventando Ciertas cosas Que es una mentira Muy grande Que usted mismo Se va a atrasar Porque el ser de la oscuridad Es muy astuto Y lo va a utilizar A usted Y a los que estén En medio del camino ¿Me entiende? Nadie Puede canalizar A ningún maestro Téngalo claro Y todos los estudiantes Al anizo Lo saben Que ningún Humano Sola La única persona Que puede hacerlo Se llama Sarita Otero Y nadie más Va a poder canalizar Digan lo que diga ¿Me entiende? Solamente un ser Muy preparado Pero ni así Porque esto es una misión Y la misión Se va a cumplir Entonces El maestro Jesús Viene ¿Me entiende? Y no quiere divisiones Solo eso Le estoy avisando ¿Me entiende? Entonces Espero y pueda entender Mis mensajes Yo soy estudiante Al anizo Yo no vengo Ni trayendo O Según yo Contactando Con al anizo O con uno de los maestros ¿Me entiende? Canalizando Yo no canalizo Ningún maestro ¿Por qué? Porque esto Es una misión Y la misión es Sarita Otero Los mensajes De ella Solo eso Y es la única ¿Me entiende? Tiene que Deje de sus fantasías Y esos sueños absurdos Que usted tiene Usted si sigue así Se va a perder el camino Aparte que ya lo perdió Hace dos o tres años ¿Me entiende? Se le hace un llamado A usted también Se le está explicando Quién soy yo Que pronto lo va a saber Y allá en Argentina Se va a hacer esas cosas Pero primero Se van a aparecer Nuestros grandes maestros ¿Me entiende? Se le manda un saludo fraternal Y pueda reflexionar Lo que está haciendo Con estos grupos Que solo se está atrasando Y está atrasando A esas personas Por darle esa cuerda A ellos ¿Me entiende? Entonces Le mando saludos otra vez Y espero Pueda entender El mensaje Que le estoy dando Porque Ni usted Ni nadie Desde lo que están con usted Van a canalizar A ningún maestro ¿Me entiende? Se lo estoy advirtiendo Que tenga buen día O buenas noches Allá tardes Donde usted Radica Y espero pueda entender Este mensaje Saludos fraternales Y recuerde Que el amor Es la clave ¿Me entiende? Para la misión